Y ahora sí les tenemos la verdad, sí, 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 exclusiva, la verdad, sin titubeos, sin tibiezas, sin maquillaje, de cuál será el destino del Capi Pérez en Venga la Alegría, que se tuvo que ausentar de este matutino debido a las grabaciones de 100 mexicanos. Este programa que ahora compró, pues, la televisora de la Jusco Los Derechos y que ya en su momento vimos en Televisa, pues, siendo conductor El Vítor, 100 mexicanos. Hubo una temporada con Marco Antonio Regil. La mejor, y luego ya la temporada de 100 mexicanos, dijeron, con El Vítor. Ahora, se ha dicho mucho que el Capi ya, que él mismo, que él mismo ha solicitado que por este exceso de trabajo que por el que está pasando, le ha pedido a los ejecutivos, está esta versión de que él mismo les está pidiendo, pues, un descanso. Que él preferiría ya no regresar a Venga, a Venga la Alegría, porque además también, pues, está pasando por un momento familiar, personal muy importante y es que su esposa está embarazada y desde luego, pues, aunque no ha tenido en este momento, pues, achaques, ni es un embarazo de alto riesgo. Él sí quiere pasar mucho tiempo con su esposa, entonces, tengo, pues, la información de que el mismo Capi habló con los altos mandos de Televisión Azteca para pedirles que le dieran, pues, un tiempo, no digo de vacaciones, pero sí que le permitieran ausentarse aún y cuando ya terminen las grabaciones de 100 mexicanos, que son 80 programas en esta primera temporada, que por cierto, hoy en 100 mexicanos, no, en 100 mexicanos nada más, a las 3 y media va a iniciar la grabación de 100 mexicanos, pero donde están invitados los, eh, 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 de Ventaneando, obviamente sin, sin Patricia Chapo y Acevedo. ¿Pedrito, no? ¿Pedrito y Linet? ¿Cómo? ¿Pedrito y Linet? Don Pedro, para ti, por favor. No, no, Pedro. Pedrito a Seca. No seas igualada, no seas igualada. Y que no, y que no diga que le digo Pedro, Pedrito. No seas igualada, eh. Oye, no, Pati, ¿por qué no va a estar, Alex? Pues ella es, eh, pues tampoco la hemos visto en Masterchef, pese a que la, pese a que la han invitado, me imagino que, eh, pues ella toma esta decisión de, si tiene un programa, pues, donde ella es ahí, eh, el, el pez gordo, pues, para que va a otros programas, pienso yo, aunque a mí sí me gustaría, eh, pues, verla, eh, fuera de su zona de confort, me gustaría, pero ella, pues, toma esa decisión. Además, fue muy simpática, eh, yo creo que sí lo haría bastante bien. Claro, cómo no, por supuesto. Entonces, hoy graban, eh, los, eh, conductores de Ventaneando, cien mexicanos. Pero regresando a esta noticia, el propio Capi le pidió a los ejecutivos que le den, por lo menos, chance de que regrese a Wanga la alegría hasta que, eh, pues, su bebito nazca. Que esto no sé, eh, si sucederá este año, Huguito, o ya será para el otro. Tú que llevas las cuentas. Tú que le llevas bien las cuentas. No, tiene que ser ya, mi Alec. ¿Te vas a dar las cuentas? Tiene que ser ya este año. Ahorita te digo exactamente para que no te quedes con la duda y le hagas llegar la chambrita. No, el tiraleche, el tiraleche. Yo le voy a mandar el tiraleche. Entonces, él solicitó este descanso y sí continuar con la Resolana, continuar con ese programa que tampoco le quita mucho tiempo porque es una vez a la semana. Entonces, lo graba, pues, ahora sí que puede grabar. De hecho, a lo mejor de un jalón en un solo día podría grabar los cuatro del mes. Y los ejecutivos le hicieron saber. Ahora sí que música, música de, ya sabes, música así de. ¡Etención! Sí, así como cuando vas a una empresa y les dices, aquí está mi renuncia irrevocable. Claro, él no está renunciando. Solamente pidió un espacio para poder. Licencia de paternidad, digamos. Una licencia de paternidad para poder estar de cerca junto con su esposa, que no recuerdo el nombre, pero el apodo es enfermera. Ah, Itzel. Hola, enfermera. Y pues, ¿qué crees que le respondieron? ¿Le aceptaron o no? Yo creo que sí. Es una pieza fundamental para Venga la Alegría, para Wanga la Alegría. Y pues que no, no le, no le dijeron que, si acaso sí le van a dar, sí le dijeron, tómate dos semanas, tómate dos semanas de descanso, eso sí, pero porque ya las grabaciones ya están por finiquitar en estos días de cien mexicanos. Te dijeron, sí, tómate dos semanas, estamos de acuerdo contigo, pero te queremos a finales de julio o más tardar, principios de julio de regreso en Wanga la Alegría. Y es que sí, no es que, no es que el rating haya bajado, no es que el rating haya bajado, pero sí en los mensajes la gente solicita mucho dónde está el capi, este cuándo regresa, no nos sabe el programa igual sin él. Mi mamá una de ellas, ¿eh? Mi mamá es una de ellas. Entonces, sí le van a dar dos semanas, una quincena de descanso, pero lo necesitan a finales de junio o más tardar, la primera semana de julio de regreso en Wanga la Alegría. Entonces, a regañadientes, porque pues él está, te digo, cansado y también quiere estar viviendo de cerca el embarazo con su esposa. Entonces, pues regresará, cosa que a mi mamá, por decir, le hará muy feliz y a sus miles de seguidores, porque tiene mucha gente que lo quiere. Oye, es que el bebé Alec nace en diciembre o enero, entonces eso implicaría que el capi volviera hasta enero. Falta mucho, la verdad. Es mucho, y además hay conductores a los que no puedes quitar. Y naciendo el bebé todavía seguramente, pues no se iría luego, luego a trabajar. Pues yo ahí te voy a decir algo, Fito. Nadie somos indispensables, ¿eh? Nadie somos indispensables, porque si mañana quitaran a tu adoración, a tu bendita, porque para ti es bendita, este, Galilea Montijo, no va a pasar nada, ¿eh? No, sí, el rating se va así, Alex, así, 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 así. La gente se acostumbra, la gente se acostumbra. Todos somos totalmente, completamente, y si no, pues ahí está. Ya ves, decían, cómo decían que 24 horas sin Don Jacobo, no sé qué, y desapareció, y al otro día apareció, si no me equivoco, Guillermo Ortega, y las noticias siguieron, siguieron. Sí, es que estoy de acuerdo, pero hay elementos, en un programa de revista, hay elementos más valiosos que otros, o sea, no es lo mismo quitar al Capi que quitar a, bueno, no voy a decirlo, pero. Ya, 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 no, ya es demasiado, too much. No, Pinto, no. Oigan, ¿se imaginan hoy sin Andrea y sin Galilea? Sí, claro, va a llegar el momento. Capi, ahorita hablamos, tú y yo. Va a tener que suceder, va a tener que suceder. Ya le va a querer regresar, Fito, con nosotros. Va a tener que suceder, llegará el momento, y a lo mejor no está tan lejano, porque ya, desde hace mucho tiempo, Galilea ha querido ya no estar, pero le pasó como al Capi, le pasó como al Capi. ¿Está un poquito sobre el objetivo? Los ejecutivos no le tomaron, pues ahora sí que la solicitud. Está un poquito, bueno, en fin, el Capi puede ir o puede venir, tiene su programa, ahí se nos falta, entonces, bueno, y va a tener otro programa, van a ser dos programas al aire por muchos meses. Entonces, pues yo creo que sí le deberían de haber dado el descanso, pero yo, ¿quién soy para decir? A ver, ¿yo quién soy? Mientras tengamos a Fito en Silizón, Jalex, que vaya y venga quien sea, te venga la alegría de hoy, te sale el sol, qué buenos días, Turquía. ¿Me vale gorro? Yo te cobro ahí. Dime, Alex. Lo que te va a depositar Galilea por hablar bien de ella, de poquita se lo ahugo. Ok, ok, se lo transfiero a Hugo. Me convidas, me convidas.